Sobrevivir y recuperarse de un gran terremoto no es cuestión de suerte. Es cuestión de estar preparado y saber cómo protegerse. Únase a millones el 17 de octubre a las 10.17 de la mañana en el ShakeOut, el simulacro de terremotos más grande del mundo. Regístrese hoy mismo en shakeout.org.